Maravillosa, es el hermoso Mario Y ahora Allá producciones Así que rico Y esto, 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 esto Así mi amor En las cantinas En las cantinas allá producciones Armanino Coronel En las cantinas estoy tomando Por mi triste separación Yo no comprendo lo que ha pasado Si este es mi sueño Te he sido fiel Siempre te he sido fiel mi amor Siempre te he sido fiel Toda la vida Y tú lo sabes No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor Que te supo amar No sé por qué me engañaste No sé por qué traicionaste este amor Que te supo amar Este amor Que te hizo feliz Que bonito sigamos bailando Seguimos rezando para todos ustedes Señoras y señores Arriba la manito Arriba la manito Arriba la manito Gestapando para arriba Así así que rico Guadalpica y producciones La gente Ñaña Chaclacayo Con mucho cariño La gente 28 de julio Los American En las cantinas En las cantinas Mi amor Oye mi amor Oye bebé En las cantinas Estoy tomando Por mi triste Separación Yo no comprendo Lo que ha pasado Si este es mi sueño Te he sido fiel No sé por qué me engañaste Mi amor Marino Chironganga José Marino La gente vuelta A la cordillera central Con mucho cariño Salud Salud No sé Por qué me engañaste No sé No sé por qué traicionaste Este amor Que te supo amar No sé Por qué traicionaste No sé Por qué traicionaste Este amor Que te supo amar Este amor Que te hizo pedir Este amor Que te supo amar Este amor Puro y sincero Ay Ay Te supo amar Te supo amar Te supo amar Que bonito, señores y señores Vamos a presentar Esta bonita curiosidad para todos ustedes Para seguir brindando, seguir costando